En los dos, 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 en los dos. Digo mami linda vete para acá, tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Te muevas la cabeza, te quiero besar, tú eres mi mamacita. Digo mami linda vete para acá, tú eres mi mamacita. Digo mami linda vete para acá, tú eres mi mamacita. Y además de Martín abeda' en tu cuerpo, yo en suyo tengo la curiosidad. Ven a curarme marido y enfermo, de ti yo tengo la necesidad. Duero años, de los pies a la cabeza, tú eres mi volumen y mi regaza. Digo que ninguno te interesa, te hay el único plato en tu mesa. ¿Quién te hará el amor con luna y playa? Estoy perdiendo el amor ¿Quién será mi amor tu sol? ¿Quién que nunca me haces fallar? Dime tú, dime yo Dime quién te quitará las espinas de tu corazón Solo yo, solo yo Tu milagro de religión Hoy te quiero más y más de siempre Hoy te quiero más y más de nunca Hoy te voy a besar De los pies en la cabeza, amor Hoy te quiero más y más Hoy te quiero más y más Hoy te quiero más ¡Suscríbete al canal!